¿Chapa? A ver. ¡Guidado! Que me va a despertar a mi papito. Vayan a jugar a otro lado. Vayan a jugar a otro lado. ¡Papá! ¿Te despertaron? Ay, perdón. Hola, señor Pacho. Hola, ¿cómo estás? ¿Podemos entrar? Claro, niñito. Veo que traes una amiguita. Hola, señor. Yo me llamo Clarita. Hola, yo me llamo Pacho. ¿Podemos jugar aquí? Mira, entiendo que doña Francesca no se lleva muy bien con tu familia. ¿Podemos? Ay, qué temer. Ya, basta, basta, basta. Está bien. Pueden jugar solo en el jardín. Cuidado con la piscina. ¡Yay! Esa niñita me parece conocida. ¿Dónde estamos ahora? Ni siquiera hemos salido del jardín. ¿Que todo esto es la misma casa? Es grandota. Parece un pueblo. ¿Y eso que no lo has visto por dentro? El señor dijo que solo podemos estar en el jardín. Pacho dijo que solo podíamos jugar en el jardín, pero podríamos entrar a la casa en silencio y sin jugar. ¿Eso dijo? Algo así. Confía en mí. ¿Cuándo te he mentido? Recién te conozco. Tú solas me caso. Ven. Guau, muy grandota. Parece un palacio. ¿A qué no me atrapas? No me dejes. Me voy a perder. Cuando alguien la encuentre la va a regañar. Junior. ¿Dónde estás? Ayúdame. Estoy arriba. No te veo. Sigue nomás. Estoy arriba. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Junior, ¿dónde estás? Yo no te escucho. Pacho, Junior me dijo que tú recibiste la correspondencia. ¿Sabes quién dejó este sobre? No, señora. Solo recogí lo que echaron por la puerta. Señora, ¿pasa algo malo? Esperemos que no. Maca, ¿qué me estás haciendo? Un peinado hermoso que vi. Está súper trending en las redes. Ay, tranquila. Ok, confío. Pero cuidado. Sí, sí, se doy. Un poquito, un poquito. Hola. ¿Me compro un periódico, señorita? No tengo nada, niña. Mirá, dámela, dámela. Amor, ¿pasa algo? Amor, ¿qué pasa? Maca. Tiene más. Dame más. Ay, déjate normal. Macarena. No pasa nada. Dame más, señora. Dame más, niña. Dame más. Niña, niña, mira. Niña, mira. Macarena. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Quién vino? ¿Qué pasa? ¿Una rosa para la señorita? Ay, niñita, me encantaría, pero no tengo monedas. Es muy bonita, pero la va a perder por vicio. ¿Qué cosa? Espera, espera, niña. Yo tengo, yo tengo monedas. No, niña, niña, no te vayas. Niña, espera, espera. Tú rosa la dejaste tirada. Yo te compro, yo tengo monedas. Niña, no te vas. Niña, ven acá. Ale. ¿Sí? ¿Tú la viste? Ale, niña. No, ¿qué niña? Ay, por Dios, no me asustes. Una niña, por favor, dime que estaba viva. Ay, Maca, obviamente la vi. Pero debe ser pariente de Yuli o algo así. Es que me... Me pareció bastante conocida. Vamos a ver. Ay, acá viene gente mala. Ay. Dame ese peluche, niña. ¡Dame a mí! Seguramente, ¿dónde lo robaste? Pequeña ladrona. ¡Dame! Dame, se lo tengo que devolver a alguien importante. ¡Ah! 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 Y aquí me tropezo con la ramita. ¿Vas a limpiar esa maleza? Sí, sí, ya, no se preocupe. ¿Está empezando a garuar? Ay, qué amable. Gracias. ¡Regresa, niña! ¡Ah! Aquí te ayunque. Aquí tu y un coro. No, 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 no. Ah, tenés razón, ¿verdad, no? Primero me multan por malograr el paisaje. La gente es muy respetuosa. Además, tenemos a un vigilante que siempre está atento. Dime, terminaste tu chambita muy rápido, ¿no? Sí, lo que pasa es que no tuve que ir a mi casa. La Teresa ofreció cuidar a Clarita y se hicieron amigos con el Junior. Ah, qué bonito. ¿Sabes? Ese niño es un caballerito. Sí, es un amor. Aparte, se hicieron amigos desde que se conocieron. Sí, sí, sí. Los he visto mataperreando y corriendo por toda la casa. Eso es lo que le hacía falta al Junior. Una compañerita de juegos. Sí, voy a traer a Clarita más seguido para que juegue. Ambos serán bienvenidos. Gracias, don Gilberto. Voy a buscar a Clarita. Nos vemos. Qué chica tan simpática. Es un ángel. Adoptar a una niña de la calle no lo hace cualquiera. Qué linda tu hijita. Ay, gracias. Y gracias por cuidármela. Subiré hasta mi casa. Uf, hasta ahorita seguiría con la repartidera. No, no hay nada que agradecer. Además, los niños jugaban y yo aproveché para meterme una pestañadita. Ellos están de arriba para abajo. Ay, sí. Ay, espero no haya molestado mucho. No ni te preocupes. Además, los hemos estado viendo todo el tiempo. Sí. ¡Richard Jr.! Ven aquí, criatura. Ven aquí, tesoro mío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira quién vino. Oh, oh. ¿Qué pasó? No sé. Seguro no quiere que te la lleves. Es que están jugando a las escondidas. Ah, sí, debe ser. ¡Richard Witt! No, espera. Déjalo. Déjalo que juegue un ratito más. Yo igual espero un ratito. Ay, bueno. Entonces aprovechamos y chimiamos un poquito. Ah, un poquito, ¿no? Y siempre nosotros de confianza. Ven también. ¿Qué le viste a Jorge? Teresa. ¿Pero qué pasa? Vamos a sincerarnos. No, qué preguntas son esas. Ay, Charo. ¿No quieres un cafecito? No, gracias. ¿No? Te cito. No, no, estoy bien. Una chichita. No, de verdad, gracias. Ay, ya, Charo. Se le chifó. Eso sí, eso sí acepto. Eso quería yo. Muy bien. Все. �� ¿Esto sí, eso sí? ¡Gracias!